¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! Ciervito, guarda ahí la cabeza, guárdala. ¡Estamos aquí de nuevo en Deer Simulator! ¡Gente, volvemos con nuestro pequeño ciervín! ¡Vamos a regresar! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya lagazo! ¡Perdón, perdón, gente! ¡Vamos a regresar al futuro y vamos a seguir explorando los misterios! ¡Los misterios que vendrán! Porque esto, claramente, clarísimamente, gente, este juego nos demuestra cada día que todo lo que ocurre en el juego puede ser real. Todo lo que vamos a encontrar en este futuro va a ocurrir en algún momento de la historia de la humanidad. Seguro, 100%, yo lo creo, ¿eh? ¡Yo lo creo! ¡Ay, me he terminado viajando en el futuro! ¡Wow! ¡Madre mía, corre, bicho, corre! ¡Ohala! ¡Ahí estamos aquí, gente! ¡Estamos aquí en esta maravilla! ¡Uh! Yo quiero echar un vistazo porque ayer vimos muy poquito de la ciudad. Y lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es pillar mi megamoto. ¡La megamoto del futuro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero mi ciervo. ¡Eh, eh, eh! ¡Avioncito, cuidado! ¡Oh! Bueno, bueno, gente, esto empieza de forma espectacular, ¿no? El ciervo saltando un avión, por favor, 800 triones de likes. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? A ver, ¿dónde narices está la motociervo del futuro? Solo quiero echar una pequeña exploración por aquí. Eh, tengo que encontrar cosas raras. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí la tengo! ¡Aquí la tengo! Vamos a buscar todas las cosas raras que haya por aquí, gente. Mira, 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 mira qué epicidad, qué epicidad de, de, yo qué sé, lo que es esto, pero es eso. Nada, gente, qué epicidad de, yo qué sé, de un ciervo con ruedas, un ciervo con ruedas, un ciervo moto. ¡Vamos a echar un vistazo por aquí afuera! Vamos a mirar un poquito el culo de la vaca esta, a ver si tiene algo raro, porque que no te extrañe que tenga una cosa rara. Oh, vale, aquí está el límite del mapa. Aquí está el límite del mapa. No puedo salir al mar. Está todo el mundo menos esta ciudad inundado totalmente. A ver, ¿puedo ir por aquí? Y todos estos edificios me los puedo cargar, ¿eh? Madre, gente, por favor. También montonazo de like si queréis que en algún episodio hagamos la destrucción total de la ciudad, porque segurísimamente que se pueda, ¿vale? Parece que por los exteriores no hay secretos, gente. Madre mía, mi motociervo, cómo corre. Pero si esto va a 800 kilómetros por hora. Mira, 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 mira qué locura, mira, que... ¡Ay! Me he chocado. Mi motociervo es espectacular. Mira, mira, mira cómo se dobla la espina dorsal, la columna vertebrana. A ver... No puede... Joder, solo me falta que subiese edificios. Tenía que subir edificios, tío. Tenía que subir edificios. Pues nada, alrededor de la ciudad ya no se ha quedado claro que no hay nada. ¿Qué narices he visto ahí arriba? Ahí arriba he visto como una cosa moverse. ¿Qué narices es esto y este? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? Ahí con una mano saliendo de ahí. Espera, motociervo, motociervo. Vamos a ponernos en una posición perfecta. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué narices hay ahí arriba, gente? Ha sido una cosa muy rara. Ha sido una cosa muy rara. ¿Por qué no sale? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Es... Pero... Pero... No entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. ¿Y esto qué es? ¡Ay! Las máquinas. Las máquinas de lo que viene a ser... Pues si es que estamos en la misma ciudad, ¿no? Estamos exactamente en la misma ciudad. Aquí es donde reaparecemos. Aquí es donde se supone. Aquí detrás está el avión ese. No lo sé. Aquí al lado, a la izquierda, está la comisaría. Aquí está el pequeño aparcamiento este de los coches. Parece que algún caballo... Un minicaballo ha quedado vivo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Aunque bueno, tengo una motociervo. ¿Para qué quiero un caballo, gente? No lo sé. No lo sé. A ver, gente. Hay que seguir descubriendo secretos. Hay que seguir descubriendo secretos. Hoy simplemente quería explorar un poco toda la ciudad con mis motociervos. A ver, a ver, a ver. Mi maravilloso y espectacular motociervo. Mira cómo sube. Que va a subir. Mira, mira, mira cómo... Ahí no puede subir, maldita motociervo. ¡Es para vida! ¡No! A ver, a ver, a ver. El motociervo, ¿puedo hacer algo contra los hámsters? ¡Ay! No puedo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! Me he quedado buqueado. ¡Me he quedado buqueado! El hámster ha creado un portal gravitacional que no puedo... Gente, que no puedo. ¡Ay, Dios mío! Móntate otra vez, compañero. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! A ver, a ver, a ver. Que también teníamos un montonazo de armas. Ese pulpo se volverá un bicho. El koala podré matarlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más hay por aquí? Mira, aquí hay otra moto. Aquí hay un señor de estos. De estos... Me suena. Me suena haber visto esa máscara en alguna serie o algo en algún anime. Y encima de los edificios tiene pinta de haber cosas muy, muy raras y muy extrañas. Me dijiste que había jefes finales nuevos por aquí escondidos, gente. La cuestión es ¿dónde? No lo sé. No lo sé. Pero debe haber algo muy gordo por aquí. A ver. Vamos, motociervo. Hoy quería sacar a pasear mi motociervo y a explorar toda la ciudad despacito. A ver si encontramos algún arma nueva. A ver si encontramos algún lugar. Mirad las cosas tan raras que hay por aquí. ¿Qué narices? Ojo, ojo que nos están diciendo cositas. Mira el ciervo ahí que esto parece la peli de Matrix. Y esto es una vaca gigante. Una cabeza de un dragón y una cabeza de un burro o de un caballo. Cuidadito porque pueden ser, pueden ser los jefes finales. Los jefes finales. Está todo en chino. Los chinos se han adueñado del mundo. O los japoneses. No lo sé. Esta señora, esta vaca señora no la entenderé jamás. A ver si me la puedo cargar. ¿Puedo cargarmela? ¿Puedo hacerle algo? Un momentito. ¡Vaca señora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cambia de color la vaca señora! ¡Cambia de color! Y cambia. Dirás, es que es una... ¿Qué narices hace una vaca con una máscara, tío? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ha salido volado. ¡Ah, que me cae encima! ¡Corre, motociervo! ¡Escápate de ahí! Que nos cae el culo de la vaca en la cabeza. ¿Qué narices es esto? ¡Aquí hay un señor! ¡Toma, atropellado! A ver, a ver, a ver, gente. De verdad, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Lo único que entiendo es que... ¡Uy, oye! ¿Y por qué los coches pueden volar y mi motociervo definitiva no puede volar, tío? ¿Por qué no, eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, gente! Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Voy a cambiar de motociervo que estoy ya un poco cansado de eso. Si quiero ver la animación espectacular de la peli de Akira, de cómo se monta, eh. ¡Wow! Y hace el derrape y vuelve para atrás. Increíble, eh. Que me encanta, tío. Vamos a pillar un arma por si acaso. Nos encontramos algo raro. ¿Este qué arma es? ¡Oh, es un jetpack! ¡Es un jetpack! A ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué es esto! ¡Mete, no! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡El koala! ¡El koala sigue vivo! ¡El koala! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Wow! Mete un super salto. Es un super jetpack propulsor para su vida gigante de los tejados. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Oye, qué da! ¡Ah! ¡Que el koala! ¡El koala holográfico! ¡Me ha seguido y me ha matado! ¡Qué narices es esto! ¡Y mira cómo me sigue matando! ¡Mira cómo sigue detrás de mí el maldito monstruo! ¡Oye, pero qué narices es esto! ¡Pero qué narices es esto, gente! ¿Por qué hay un coche en el tejado? ¿Por qué hay un coche en el tejado? ¡Cochecito, hijo! Voy a tirarle un lanzamisiles a ese koala, pero necesito antes mi moto. Necesito mi moto ciervo. Espectacular, increíble, fatal, final, total. A ver... Vamos a tirarle un misilazo y vamos a huir de él. ¡Ahí te va eso! Dispara siempre recto. Dispara... ¡No, no, no! ¡Le he dado, le he dado! ¡Espérate, espérate! ¡Moto ciervo, corre! ¡Mira qué! Esto va a ser espectacular, gente. La huida del nuevo... ¡Ah! La huida del koala gigante, mortal, holográfico, fatal. ¿Dónde está? Creía que le había pegado. Creía que le había pegado. Voy a pillar otro arma, gente. Voy a pillar otro arma. A ver... Estas cajitas tienen armas. ¡Toma, tiraco! ¡Y a misilazo! ¡Perfecto! ¡Uh! A ver, no quiero lanzamisiles. Quiero este... Quiero esta monstruosidad. Quiero esta monstruosidad. A ver... Esto es un lanzagranadas. No, tampoco quiero lanzagranadas. Quiero... ¡Oh! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! No sé lo que narices es, pero quiero eso. A ver, vamos a desequiparnos esto. Vamos a desequiparnos esto. Vamos a pillar esto. ¡Oh! ¡Super rayo láser! Y este es el propulsor. ¡Oh! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Toma, maldito koala holográfico! ¡Cuidado! ¡Móntate en la moto! ¡No! No me ha dado tiempo, tío. Quiero hacer una fuga... Una fuga mortal espectacular. Final fatal del koala ese. ¡Con la super motosiervo de Akira! Eso va a ser increíble, gente. ¡Ay, Dios mío! Y parece que lo gordo está por ahí arriba encima de los edificios, ¿eh? Parece que todos los secretos están por ahí escondidos. Pero bueno, los iremos descubriendo poquito a poco. Hoy de momento quiero probar mi nueva super motillo. Mi nueva super moto ciervo del futuro. A ver, dame esto. No, esto es el lanzagranada. No lo quiero. No lo quiero. Y con esto no le puedo pegar. Ya me voy apuntando todos los secretitos que me vais diciendo en los comentarios. Gente, seguid añadiendo cositas nuevas. Y eso, ¿qué narices es? ¿Qué narices es esto? A ver, esto... ¿Qué hace? Esto... ¡Oh! Es como una escopeta. Es como una escopeta. Vale, perfecto. Me gusta. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Oh! ¡También puedo volar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Propulsores de culo de ciervo! Esto es maravilloso. Y esta cosita que hace aquí la cebra. Esto, madre. Y ahí arriba hay como partes super gigantes, ¿no? ¿Qué cosa más extraña y eso que narices es? ¿Eso no es una anguila del Super Mario? Aquellos son unas botas de Super Robot. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y armas gigantes también. Aquí podemos crear un Super Mecha gigante, ultra, hiper, mega poderoso. No lo sé, gente. No lo sé. De momento, de momento voy a cargarme a ese koala. Voy a cargarme al koala. Bueno, voy a intentar huir de él. Una huida. ¡Uy, esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Pero qué nenes es esto! ¡Es un arma eléctrica! A ver, voy a meterle calambre a los tíos estos. ¡Aaah! ¡Pero qué nenes! ¡Cómo mola! ¡Es un arma que tira rayos eléctrico! ¡Mira cómo se carga absolutamente todo! ¡Madre! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! A ver, a ver, a ver. Necesito más armas. Necesito más armas, gente. A ver, vamos a romper este coche con mi escopeta de boca. Pero es que mira cómo se ponen las armas, tío. Es que es una cosa súper rara. A ver, ¿y esto qué es? ¡Ah, no! Este es el... ¡Eeeh! ¡Mira, mira, mira! Este es el super saltador combinado con el jetpack de culo. Yo solo quiero un super rayo láser gigante. ¿Esto qué es? No lo sé. No, creo que es la electricidad. Es la electricidad, gente. A ver, a ver, a ver. Venga, vamos, vamos. ¡Uuuh! Un pistolón. ¿Cómo se... ¡Hola! Mira, hay animación de pistola. Dime que sí. Dime, por favor, que hay una animación de pistola de rayo láser. Igual que lo había con la otra. A ver, a ver, a ver. Pistolón. ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Mira, mira, mira cómo dispara! ¡Mira cómo dispara! Tiene poquita chicha. Tiene poquita puerta, pero cuidadito, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Cuidado. ¡Uuuh! ¡Pero qué anís es esto! ¡Súper ametralladoras láser gigantes! Esto es... Pero si esto a cada paso que damos descubrimos un arma nueva, una locura nueva, gente. ¿En serio vamos a poder hacer algo así con un super robot gigante? Ya que en los edificios hay solo partes gigantes. No lo sé, no lo sé, pero esto va a ser increíble. Y ahora he añadido la parte eléctrica. Pero, pero, de verdad, ¿qué es esto? ¿Qué es este ciervo, gente? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué narices estoy mirando ahora mismo? No tengo ni la más remota idea, pero vamos a volar. ¡Uuuh! Con mi yeppan de culo de ciervo. A ver, a ver, a ver. Vamos a dispararle a ese koala. Vamos a montarnos en la moto de Akira y vamos a hacer la fuga definitiva. A ver, primero la animación. Esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble. Animación total, increíble. Final fatal, espectacular. Y ahora se viene la fuga del koala gigante holográfico. Que, por supuesto, en otro vídeo tenemos que matarlo. Ahí te va ese tirito en el culo. ¡Cuidado! ¡Corre, motociervo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Míralo! ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedo chocarme en ningún momento! ¡Vamos, la motociervo! ¡La motociervo lo esquiva absolutamente todo! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire cómo me sigue! ¡Me sigue por las calles! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Esquiva motociervo! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Me sigue! ¡Pero me sigue hasta la muerte, eh! ¡Me sigue hasta la muerte! ¡Hasta los confines de... ¡Sí, míralo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Parece que se ha calmado. Parece que se ha calmado. ¿Se ha dormido? ¿Se ha dormido? ¿Se ha chocado contra el edificio? No lo sé. No lo sé, pero... ¡Yo me voy en mi motociervo! ¡No, pero para atrás! ¡No, motociervo! ¡No! Le he dado para atrás sin querer y me he estampado contra el gente. Quería salir para atrás y le he dado para atrás. ¡Soy lerdo, tío! ¡Soy lerdo! ¡No! ¡Mi pobre ciervo del futuro! ¡Mi pobre ciervo del futuro! ¡Y su moto! ¡Han sido destruidos, eliquilados! ¡Y el bicho no para, eh! ¡El bicho no para! ¡Se ceba! ¿Cómo se ceba? Vale, ya paramos. Pero, ¿cómo se ceba contra el pobre ciervín, el maldito koala este del futuro holográfico? No me deja ni andar en mi nueva super motociervo del futuro definitiva. ¡Ay, Dios mío! De verdad. A ver, ¿algún arma nueva por aquí? Por favor, ¿algún arma nueva? ¿Algún secreto más? Eh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Si es que mola muchísimo. Esta se la cuelga de las orejas. Una se la cuelga de las orejas, otra se la pone en el morro, otras en los cuernos, otras... Yo qué sé, tío, yo qué sé. Esto es maravilloso. Este juego... Este juego no ha nacido juego mejor en la historia de la humanidad. Gente, esto es increíble. Esto es la mayor locura que te puede echar a la cara. ¡Toma tiro en el curo! ¡En el curo! ¡En el curo! ¡En el curo! ¡Ah! ¡No en el curo! ¡Ah! ¡Vamos, motociervo! ¡Pudo definitiva del koala mortal! ¡Vamos! No nos pillarás jamás en la vida. ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¿Por qué hay aquí un cubo de Rubik? ¡Oh! ¡Ahí hay! ¡No! ¡Me ha vuelto a dar! ¡Me ha vuelto a pillar! Es que no puedo... ¡Pero mira! ¡Pero si es que como es holográfico! ¡Claro! ¡Va atravesando absolutísimamente toda la ciudad! ¡Atravesando edificios! ¡Y atravesando de todo! Oye, eso es tener un poco de morro, ¿eh? Yo quiero poderes holográficos también para irlo atravesando todo. Es como... ¡Seré un fantasma, tío! ¡Es un koala fantasma! A ver... Esto no lo quiero. El lanzamisiles... Un poco ñe. Esto es el propulsor de culo de ciervo. Esto es la katana. Que no tiene ninguna... Ninguna cosa nueva, ¿no? Creo... A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ah! Vale, perfecto. Aquí tenemos la pistolita. ¿Y esto qué es? ¿Le parece como una escopetilla o algo? Vale, sí, sí, sí. Vamos a hacer una última fuga, gente. Una última fuga del koala holográfico fantasmal. Y seguid poniéndome secretitos en los comentarios porque vamos a empezar a subir a los edificios, ¿eh? Quiero hacer el super robot ese o lo que haya que hacer, gente. Quiero hacerlo. Lo que pasa es que hoy quería probar mi super moto y enfrentarme al super bicho este. Cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene. Vamos a hacer una fuga épica mortal final fatal hasta que el koala ese deje de atravesar el edificio. Cuidado, no te choques. ¡Oh! Mira por atrás, por atrás. ¡Increíble! ¡No! Ese hijo de verdad y se... Y he tirado marcha atrás, me he colado por debajo de él, casi lo consigo. Ha sido espectacular. Y a ese koala, por supuesto, hay que darle caza, ¿eh, gente? Hay que darle caza, destruirlo, aniquilarlo y exterminarlo. Venga, vamos, vamos, vamos. Ya estamos armados de nuevo. Vamos a pillar la moto y vamos a ponerla en posición de fuga total. La ponemos así. Mira, mira, mira. Si es que mirad, mirad la imagen. Mirad la imagen, si es que es maravilloso. Si es que es maravilloso, venga. Maldito, ahora no me vas a pillar. Voy a destruirte. ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Ay, no! ¡Fugamos por aquí! Cuidado, cuidadito, que viene atravesando edificios. Pero no nos va a pillar. ¡Míralo, míralo! ¡Cómo asoma la cabeza! ¡Míralo cómo asoma la cabeza entre los edificios! Maldito koala holográfico, gigante, mortal. ¡Ay, me sigue desde 8.000 kilómetros! Pero mi super motociervo no dejará, no se dejará atrapar. ¡Míralo, míralo cómo está atravesando el parque! Y lo está atravesando absolutamente todo. Parece que se ha calmado, ¿no? Parece que se ha calmado, pero no. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo. ¡Toma, un momentito! ¡Toma! ¡Ah, se activa de nuevo! ¡Se activa de nuevo! ¡Mucho cuidado! ¡Míralo cómo atraviesa todo! ¡Ah, pero a la motociervo no la vas a pillar en la vida nunca, 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 nunca! ¡Míralo cómo está atravesando el parque! ¡Oye, que solo se le ve en la cabeza! ¡Madre mía! ¡Vis el rayo nacer! ¡Ay, me está rozando un poco el culete! ¡Me está rozando un poco el culete! ¡Pero no es capaz de alcanzarme! ¡Soy demasiado poderoso para ti, koala de caca! ¡Eres un inútil! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Espérate! ¡Oh, madre! ¡Oye, cada vez está más debajo del suelo o me lo parece a mí! ¡No lo sé! ¡Cuidado, salta! ¡No! ¡Oye, tío, es un tramposo! ¡Se mete por debajo del suelo y no le veo! ¡No le veo casi la cabeza! ¡Maldito, déjame intentar matarme! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira la vida que le he quitado, eh! Parece que tiene como muchísima más vida que el otro. Le he metido bastantes tiros, la verdad. Bueno, le he metido un poquito, pero parece más duro, eh. Parece que la batalla contra el koala holográfico va a ser potente, gente. Vamos a tener que subir a los edificios y pillar las partecitas estas que hay por aquí. ¡Ay, lagazo, lagazo! ¡Y subir! ¡Y seguir subiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate que me ha pasado tres pueblos! ¡Quería subir a ese edificio con una de las armas gigantes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, no! ¡Ay! Pues nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué le pasa al pobre ciervo! ¡Espérate! ¡Ay, hay un pescado! Seguro que ese pescado es algo raro. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno, gente! ¡Hasta aquí el nuevo episodio! Hoy hemos hecho un poco el tonto explorando la ciudad, pero encima de los edificios hay que ir ya el siguiente episodio, ¿eh? Hay que pillar todas esas partes gigantes y hacer algo raro. Hay que hacer cosas raras y descubrir nuevos secretos. Pero bueno, iremos poquito a poco. No os preocupéis, que tenemos tiempo. ¡Ja, ja, ja! Nada más, gente. Como siempre, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis echado una buena risa con esta locura de juego. Por favor, montonazo de likes y montonazo de consejitos en los comentarios para seguir desbloqueando secretos, para que me ayudéis. Y nada más, gente. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Montonazo de likes también por nuestra super moto ciervo. Aquí irá espectacular, increíble, 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 total, final, fatal. ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, gente! ¡Adiós! Yo me voy con mi super ciervo a 800 millones de kilómetros por hora. ¡Mira, mira, mira, que sube el edificio! ¡Que sí que lo sube! ¡Uuay! ¡No lo sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! ¡Vaya, vaya decepción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja!